Te quiero Te amo Te amo Te amo Je te amo Je te amo Tu eres bella Sabes Eres tan bella Te quiero Te acuerdas del verano pasado Te acuerdas Te amo Y de aquella noche Solos en la playa Te amo Sabes Nada ha cambiado Y hoy todavía Te amo 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 Yo quisiera Decirte tantas cosas Tantas cosas Te amo Pero Cuando bailas Me ría Me ría Y tu cuerpo roza el mío Te amo Te amo Cuando siento latir tu corazón Y tu aliento sobre mi cuello Tan solo puedo decir Te amo Te amo Te amo Y tu me I love Te amo Te quiero Te quiero Te quiero